Bueno, empezamos otra vez. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? En el caso que nos dé en el parter, por ejemplo, un texto como un álbum periodístico, en general el anunciador trata de borrar la actividad en el texto. No habría en ese caso subjetivas, ¿no? Las huellas de subjetividad. Bueno, eso es difícil que ocurra. En principio es difícil que ocurra en la realidad. Es difícil borrar las huellas de subjetividad. Menos en un texto periodístico, por un lado. Y por el otro lado, si eso ocurriera, no les daría ese texto. O sea, no les preguntaría subjetivemas. Porque sería una trampa absurda. Me pondrían la respuesta en blanco y estaría bien. Pero no funcionan las cosas así. Si yo les pregunto subjetivemas es porque hay muchos. Si les pregunto de dices temporales es porque hay muchas. Y así con todo. Pero puede haber algunos textos donde se trate de disimular. Pero justamente aquello que nosotros estamos tratando de analizar. Y que hemos venido analizando desde Benvenís. Recuerden que Benvenís va para el parcial también. Porque no fue para el primero. Eso, el repaso lo hicimos. Así que pueden ir a la clase correspondiente. Desde Benvenís estamos viendo justamente que la subjetividad está siempre presente. Siempre presente. Y que es muy difícil eludir las marcas de esa subjetividad. Sean los pronombres personales, sean los verbos y sean los subjetivemas. Lo que pasa es que hay que reconocerlos. Tampoco es cuestión de poner que cualquier cosa es subjetivema. Pero es muy difícil borrar las marcas de subjetividad. Y mucho menos un texto periodístico. Repito, lo más interesante de todo es tratar de encontrar las marcas de subjetividad en un texto que trata de borrarlas. Eso es lo que uno quisiera aprender y lograr a futuro, por decir así. Poder analizar aquello que el enunciador trata de esconder. Se muestra como objetivo, pero no es objetivo. Y se le escapa algo que es subjetivo. Y nosotros estamos entrenados para captarlo. Esa es la idea. La objetividad absoluta solo puede ser, que tampoco es absoluta, pero nos lleva a otro tipo de subjetividad. Como ya les dije, es la de la ciencia. Si uno ve el teorema de Pitágoras, el enunciado completo. Si quieren verlo con la demostración, con los corolarios, etc. El teorema de Pitágoras, ahí no van a encontrar ningún subjetivema, efectivamente. Ninguna marca de subjetividad. Porque en la ciencia, sobre todo en las ciencias exactas, no hay subjetividad. Se puede expresar en palabras o se puede expresar solamente con símbolos matemáticos. Con números y otros símbolos que demuestran el teorema de Pitágoras. No, no, no. La clase de repaso es hoy, justamente por eso estamos repasando. Pero no, no vamos a dar otra clase el viernes, no. Por eso quería determinar modalidades, solamente las dos que nos faltan. Pero bueno, ya tuvimos 40 minutos de repaso. Repito, en el caso de la ciencia es absolutamente objetiva, sobre todo en las ciencias exactas, pero responde a otro tipo de subjetividad en la cual no nos metemos. Cualquier otro tipo de discurso, el de las ciencias sociales, incluso a veces de las ciencias experimentales, o biológicas, etcétera, existe la subjetividad. Y eso es lo que aprendemos en este tipo de cursos a tratar de develar. Lo vimos también con el discurso directo. Que pese a que tiene las comillas, que se supone que es textual, todo eso, aún así hay formas en que el enunciador puede manipular las palabras de los otros. Eso es lo que hay que aprender. Ojalá se pueda aprender, les cuesta, pero bueno, algún día lo van a tener que aprender. Porque es justamente la forma de analizar con estas herramientas. Hay otras, por supuesto, hay muchas otras herramientas que en el futuro a las aprendidas aprenderán, según la carrera a la que vaya cada uno, por supuesto. Pero estas cosas las van a ver muchas veces desde distintos puntos de vista, y seguramente se las encontrarán muchas veces en la carrera. Pero, anda, la pregunta vuelvo y redondeo. Es muy difícil que no haya subjetivemas, es muy difícil que no haya marcas de primera persona, es muy difícil que no haya marcas temporales, y, por supuesto, en el texto que yo les voy a tomar va a haber marcas, porque si no, de lo contrario, no tendría sentido que se los tomara. Si me van a decir no hay subjetivemas, bueno, obviamente es incorrecta la pregunta, no entendieron cuáles son los subjetivemas, y así con cualquier otra cosa que les pregunte. Que les pregunte, no hay trampa en este sentido, porque preguntarle apelativos y que no haya ninguno, y por ahí alguno lo considera válido, pero no es el estilo nuestro, digamos, de tomar parciales. Sí, por ahí alguien con maldad lo podría hacer, que no haya ningún apelativo para que pisen el palito, o para que digan no hay ningún apelativo, que siempre van a dudar y lo ponen y está bien, pero no, no es la idea. La idea es analizar, analizar de verdad lo que hay. Y si les pregunto apelativos es porque va a haber apelativos, no porque no va a haber. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Porque puede pasar, uno les puede preguntar con esa maldad. Más adelante por ahí se van a encontrar, porque hay cosas más complejas en psicología, o en comunicación, etcétera, y por ahí se van a encontrar con cosas que tienen que negar, o decir, bueno, no hay en este caso. Bueno, sí, podría ser, podría ser más adelante, si tienen que evaluar un síntoma en psicología y qué sé yo, y le dicen este síntoma es tal cosa, y ustedes le ponen no, no es tal cosa. Sí, bueno, puede ser. Mientras lo fundamenten, puede ser que no es una trampa, es que es algo mucho más complejo. Pero acá no estamos para eso. No estamos para analizar algo que no tenga subjetivemas. Fíjense en los textos que hay, en las actividades que tienen la consigna. La consigna es la que se puede aplicar a los textos. Ninguna de esas consignas no se puede aplicar. Están variadas, digamos, ¿no? Varían las consignas. Por ahí en algunas preguntan unas cosas, en otras preguntan otras. ¿Sí? A eso quería ir también, porque hay algunos ejemplos buenos en el texto nuestro, y también en algunos de los textos que me dieron para analizar. Por eso vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí. Sí, ya habíamos visto las modalidades de denunciación. Son muy sencillas, porque las venimos viendo desde Benvenís. Cosa que le sirve también para repasar Benvenís. O sea, la clase pasada me refiero, ¿no? Las denunciado también, porque las vimos, ¿no? Las hemos visto. Y en algunos textos pueden encontrar algunas lógicas o apreciativas, sobre todo lógicas, cuando aparecen los modalizadores, subjetividades más modalizadores, como tal vez, quizás, ¿no? Que están marcando una modalidad lógica. En este caso, de probabilidad, de duda, etcétera. En otros casos, cuando se da la seguridad de algo, cuando se tiene la certeza de algo, se va a dar también una modalidad lógica, por supuesto, pero de lo contrario. No es duda o probabilidad, sino certeza, seguridad, ¿sí? O certidumbre, y está en el otro extremo. Pero siempre es enunciado lógico. Y en el caso apreciativa, tiene que ver con lo bueno y lo malo, lo feliz o lo triste, lo lindo o lo feo, con todos los subjetivos y demás correspondientes, ¿no? Que eso ya lo vimos en la clase pasada, por supuesto. Pero nos queda ver esto, que es la modalidad de mensaje. La vamos a ver con algunos ejemplos nada más, y después vamos al texto, porque si no, no vamos a llegar. Hice un pequeño resumen acá, que después les puedo pasar, pero de todas maneras le va a quedar acá. Le va a quedar en la clase grabado, ¿no? Por supuesto, para eso sirve. Tematización. La tematización es cuando se altera el orden habitual de un enunciado, y se pone adelante algo que quiero destacar. Si el enunciador quiere destacar algo, y lo pone adelante de todo. Que es una parte privilegiada siempre de un enunciado. Fíjense en cualquier enunciado largo, el principio, es decir, cómo se empieza, siempre es importante. También el final es importante, no se puede negar. Pero en el caso de la tematización, implica el principio, ¿no? Acá le doy tres ejemplos. Fíjense esta expresión que es muy usual, ¿no? Es a mí a quien heriste. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está destacando ahí? Que yo fui herido. Que vos me heriste a mí. Lo puse adelante. Es a mí. No es el orden normal. El orden normal es, me heriste a mí. El orden normal quiere decir estadísticamente habitual. En castellano sujeto, predicado. Y dentro del predicado, verbo y complementos. ¿No? Primero complemento directo, complemento indirecto, y después complementos circunstanciales. ¿No? Acá el orden que puse entre paréntesis sería lo más normal, lo que más aparecería, pero que no destaca. En cambio, si yo digo, es a mí a quien heriste, lo destaca. Acá lo mismo. El sábado sí puedo. El sábado, que es un complemento circunstancial, que además es un deíctico temporal, ¿no? El sábado sí puedo es, para destacar, el sábado. Quizás en la conversación se habló de varios días. Miércoles, viernes, domingo, y un enunciador dijo, el sábado sí puedo. Cuando el orden sería, puedo el sábado. O yo puedo el sábado. Fíjense que el énfasis, ¿sí? La acentuación está puesto en el sábado. ¿Sí? Que es lo que primero aparece. Y acá otra versión tipo, este, cuento infantil, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo existieron los dinosaurios. ¿No? Cuando podría ser los dinosaurios existieron hace mucho, mucho tiempo. La diferencia es obvia. Quiero acentuar, enfatizar, destacar, que hace mucho, mucho tiempo. La primera parte. Contra este orden, que sería el orden habitual, digamos, el orden habitual en que cualquier escribiría o diría ese enunciado. ¿No? Sujeto, ¿sí? Verbo, o sea, predicado verbal, ¿no? Verbo y circunstancial al final. Circunstancial de tiempo al final. Pero acá yo puse circunstancial del tiempo al principio. ¿Sí? Que de paso lleva coma también. Cuando se altera el orden, lleva una coma ahí, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle nada más. Eso es la tematización. Nada más algo muy sencillo. Puede aparecer de vez en cuando, no va a aparecer a cada rato, pero puede llegar a aparecer. Y después, la pasivación. Esto les sugiero que los que no tengan muy claro el tema de la voz activa, la voz pasiva, vayan a algún texto. De todas maneras, por supuesto, tienen textos en el campus, tienen textos para ver, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, si no, en todo caso, pueden ir a un artículo de Wikilengua, buscan voz pasiva, y ahí van a tener un montón de ejemplos, ¿no? Después vamos a ver uno del texto de Tizón. La voz activa, obviamente, la policía reprimió la manifestación, donde tenemos el sujeto, el verbo, en voz activa. La voz es una característica del verbo. Los verbos pueden estar en castellano, ¿no? En voz activa o en voz pasiva. En otros idiomas hay incluso voz media, pero en castellano es dudoso que exista la voz media. Hay una teoría que dice que sí, pero no. En voz activa o voz pasiva. Tenemos el sujeto que ejerce una acción sobre el objeto. En este caso, objeto directo. La manifestación. Esto es voz activa. Pero ¿por qué se llama pasivación esta modalidad de mensaje? Porque se puede transformar la voz activa, ¿no? Se puede transformar en voz pasiva, que es esta que está acá. La manifestación fue reprimida por la policía. Es decir, el sujeto de la voz activa se transforma en lo que se llama complemento agente. Que se puede nombrar o no, ¿sí? Lo que antes era objeto directo o complemento directo se transforma en sujeto. Y el verbo, ¿sí? Que antes estaba en voz activa, ahora se transforma a la voz pasiva. Es con el verbo ser más el participio pasado, ¿no? De reprimir, que es reprimida o reprimido, ¿no? Varía según este sujeto, ¿no? Tiene concordancia genérica. ¿Qué pasa acá? Bueno, hay un caso de tematización, que es lo que vimos antes, donde se destaca la manifestación. ¿Sí? Queda menos destacada. O directamente la saco, ¿no? Directamente la saco, porque no es obligatorio decirlo. Por eso puse acá, voz pasiva con o sin agente. ¿Sí? Si yo le saco los paréntesis, por supuesto es con agente. Pero si yo la borro directamente, queda sin agente. ¿Sí? Lo dejo como estaba al principio. Pero hay algo mucho más interesante todavía, que es la pasiva con C. O pasiva impersonal, entre comillas, que es esta última. Fíjense que es esta forma. Se reprimió la manifestación. ¿No? Acá, directamente, no hay agente, ni puede haberlo. ¿Sí? Manifestación es sujeto. Es sujeto. No es una... No es impersonal. Como por eso se pone impersonal, entre comillas. ¿Sí? La manifestación es sujeto. ¿Sí? Y se reprimió equivale a fue reprimida. Es una forma de voz pasiva. Obviamente no es reflexiva, porque no es que la manifestación se reprimió a sí misma. Lo cual sería absurdo que una manifestación se reprimiera a sí misma. O sea, se pegan palos en la cabeza a sí misma. No. No pasó eso. Pero, de alguna manera, al ponerla de impersonal, no digo que se esté sugiriendo eso. Pero sí, evidentemente, se está sacando, ¿sí? De toda consideración, quién reprimió la manifestación. ¿Sí? Que antes, bueno, acá la policía, por supuesto, era sujeto. Acá podía aparecer o no, pero aparecía. Como agente. Acá no puede aparecer directamente. ¿Quién reprimió la manifestación? Bueno, esto se usa mucho en los diarios, se usa mucho en el discurso periodístico, para ocultar el autor de la acción. El sujeto verdadero de la acción. ¿Sí? Porque la manifestación sigue siendo acá sujeto pasivo. Como acá. ¿Sí? El sujeto activo siempre es la policía. Por eso se llama agente acá. ¿Sí? Pero acá directamente no aparece. Y todo eso se usa mucho. Por ejemplo, este C reprimió. ¿Sí? O cualquier otro agrado, por supuesto, que se puede utilizar de esta manera. O sea, se pueda pasivar de esta manera. Se usa muchísimo en esta forma para ocultar, ¿no? Quién reprimió la manifestación. ¿Sí? Por eso vamos a ver si podemos ver el ejemplo que tengo preparado en el modelo de análisis. Pero que está más abajo. A ver. Lo había marcado y... Acá está. Fíjense los ejemplos. Había uno parecido antes que habíamos visto, ¿no? Por los medios se desliza la información. ¿No? Se desliza la información. Está bien. Eso se puede admitir. La información se desliza. ¿Sí? Es... En el fondo es activa. ¿Sí? No es pasiva. Pero fíjese... Perdón, profesor. Creo que sigue apareciendo pasivación. No cambia la pantalla. Sí, no se ve. Ah, lo saco. A ver, esperemos a ver si aparece. Yo lo estoy viendo, pero podemos esperar que aparezca. O vuelvo a empezar. Bueno, dejo de compartir. Vuelvo a compartir. ¿Se ve? Sí, desde frontera. Sí, ahora sí. Ahora sí. Fíjense. Se cierra la frontera. Se nos pone en cuarentena. ¿Sí? Esas son formas de pasivación. Son formas pasivas con C. La frontera no se cierra a sí misma. Alguien cierra la frontera. ¿Quién la cierra? Lo mismo acá. C nos pone en cuarentena. ¿Sí? C y pone constituyen una voz pasiva con C. ¿Quién nos pone en cuarentena? Lo mismo acá, ¿no? Se decreta la expulsión, etc. Y se nos fumiga. ¿Sí? Es decir, se impersonaliza. Hay como una fuerza impersonal que hace todo eso. ¿Sí? ¿Quién está sugiriendo, digamos, que lo hace? El gobierno, por supuesto. Por supuesto. Pero lo hace de una manera impersonal. ¿No? Muy interesante. Porque son cuatro, ¿no? Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cuatro pasivas impersonales o con C seguidas. ¿No? Donde, bueno, todo, por supuesto, se podría pasar a voz activa y decir, el gobierno cierra la frontera, el gobierno nos pone en cuarentena, el gobierno decreta la expulsión, el gobierno nos fumiga. Pero no lo dice. Lo deja implícito. En este caso, no tanto para, probablemente digo yo, ¿no? No tanto para ocultar al responsable, sino para que sea el lector el que entienda quién lo hace. Para que el lector ponga algo de sí y entienda quién lo está haciendo eso. Y que ellos son, en realidad, víctimas pasivas de esa fuerza impersonal, pero que en realidad es la ley, el gobierno nacional, el gobierno provincial, etc. Fíjense qué acciones, ¿no? La expulsión, ¿sí? Porque después dice, bueno, de una caterva de desgraciados sin papeles, es decir, los extranjeros supuestamente ilegales. ¿No? ¿Se acuerdan que la peste se echaba la culpa a bolivianos que cruzaban la frontera de manera ilegal y traían el cólera? ¿No? Entonces, estos son estos, una caterva de desgraciados sin papeles, es decir, extranjeros ilegales que se los expulsa. Se los expulsa porque son ilegales. Venían a trabajar seguramente, a trabajar para alguien, pero como se les sella la culpa de que traen la peste, ¿sí? De que traen el cólera, bueno, entonces se los expulsa, ¿sí? Y se cierra la frontera para que no sigan pasando, ¿sí? Y entonces después dice, bueno, de pronto dejamos de ser los hermanos de tierra adentro y somos todos extranjeros. ¿No? De que se dejamos y somos, ¿qué tipo de nosotros sería? Para seguir el repaso, ¿no? Ya abandonando la parte de modalidades, pero ya que lo tenemos ahí. Recuerden que es una nota periodística, ¿no? Publicada en Clarín, ¿no? Dirigida al público lector de Clarín, ¿no? Entonces, ¿dejamos a quién se refiere? Nosotros excluimos. ¿Cómo? Nosotros excluimos, ¿puede ser? Exclusivo. Valor, perfecto. ¿Por qué? ¿A quién se refiere? Se refiere a los pobladores de Jujuy. Perfecto. Y él se identifica con esos que están siendo expulsados, ¿sí? Incluso, porque dice, somos todos extranjeros, ¿sí? Porque son tratados como extranjeros, ¿sí? Porque a algunos se los expulsa, pero a otros se los fumiga, ¿sí? Y repito, que el cólera no era un problema exclusivamente del norte, ¿sí? O en este caso del noroeste, ¿sí? De Jujuy, o de Verde Salta, de todos esos lugares. No. El cólera estaba en todo el país. Pero lo que pasa es que, justamente, él se sitúa ahí para denunciar esa situación, ¿sí? Para denunciar ahí esa situación en que el gobierno se las haga, el gobierno y los medios de comunicación, ¿sí? Se, como dice acá, ¿no? Las redes clasificadas y el abandono de la peste no proviene, esto ya lo habíamos visto, no proviene de la falta de agua, sino que viene de Bolivia, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Pero bueno, ahí tenemos un deítico, viene, y un Bolivia, que no es deítico, que es absoluto. Pero justamente por esto, por la acusación de que la peste viene del extranjero y se queda ahí en el norte, bueno, ellos son entonces tratados como si fueran extranjeros, ¿no? Y fumigados y expulsados, etcétera. Y él se incluye, porque nosotros incluye al yo, digamos, él como enunciador, se incluye dentro de esa gente. Recuerde siempre eso, que no sabemos el autor dónde está. No nos interesa tampoco dónde está realmente, ¿sí? Sino cómo se construye como una imagen involucrado en la situación de sus coterráneos, de sus comprovincianos o corregionales, digamos, los que viven en ese sector. Él, por supuesto, vive ahí, ¿sí? Vivía ahí en ese momento, está bien. Pero esos son datos que yo les puedo dar. Al leerlo, no lo saben. No lo saben de verdad dónde está situado él, ¿sí? Sino saben, conocen la imagen que él está construyendo de sí mismo a través de una serie de factores. En este caso, a través de nosotros exclusivo. Como bien dijo Daniel, es un nosotros exclusivo. Es decir, nosotros los del norte. Frente a ustedes, los de la capital. ¿Sí? Nosotros somos los pobres, los enfermos, los maltratados, los que no tenemos cloacas, agua potable, etcétera. Frente a ustedes, que son los privilegiados. ¿Sí? Pero todo dentro de una denuncia, por supuesto, y también de cierta ironía, pero una ironía triste y amarga, digamos, ¿no? Es decir, sabiendo que no solo estas cosas pasaban en el norte, sino que también pasaban acá mismo, en la misma capital, ¿sí? Y en el Gran Buenos Aires y en otros lugares, donde también había lugares donde había cólera. ¿Sí? Pero él lo que se está quejando es de cómo los marcan a ellos, los estigmatizan, ¿sí? Por el hecho de pertencer al norte, por el hecho de estar cerca de Bolivia, de donde supuestamente vino la enfermedad, sin ninguna prueba, digamos, específica. Eso está puesto ahí también. Por eso la ironía, digamos, constante de decir, bueno, no se echan la culpa, nos dicen esto, nos dicen lo otro, y bueno, y después se van. Y se van y no vuelven, nos prometen cosas, pero no nos dan. Falta suero, falta agua, la gente está resignada a morirse, porque está acostumbrada a eso, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta, perdón. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, nada que ver con el texto que estamos hablando recién. Me imagino, sí. Más que nada con modalidades. Que también me va a aparecer en un texto que está analizando los adverbios nunca y siempre. ¿Serían modalizadores del enunciado? ¿O no? No, la verdad que no, no lo diría de esa manera. No. No, serían simplemente subjetivemas. Subjetivemas que no tienen otra marca en principio temporal tampoco, porque abarcan tiempos inexistentes, digamos. Así que no son tampoco deíticos temporales. Por ahí en algún contexto sí podría tomarse como una referencia temporal concreta, no deítica. Pero más que nada son subjetivemas, ¿no? Nunca digas nunca, porque bueno, en principio son ese tipo de... Son modalizadores lógicos, pero no del enunciado, digamos. En principio. De todas maneras, si lo pusieras como modalizador enunciado, qué sé yo, tampoco habría que ver si son lógicos o apreciativos, ¿no? Y en ese sentido yo me inclino más por apreciativos que por lógicos. Porque no tienen una relación con la verdad, ¿no? Para que sean lógicos tienen que tener relación con lo verdadero o lo falso. Y nunca o siempre no indican nada en relación con eso. Si vos le decís a alguien, nunca me llamás, puede ser verdad o no. Y el otro te puede decir, no, sí, te llamé una vez, te llamé. Bueno, es un subjetivema, ¿sí? O siempre me haces lo mismo. Típico en una discusión, siempre me haces lo mismo. Bueno, ¿qué siempre? ¿Qué significa siempre? Todos los días, todos los años, todos los segundos. Bueno, es una manera de indicar una repetición. Repetición, bueno, es en el fondo una especie de metáfora. Depende, depende del contexto, ¿no? En ese sentido son subjetivemas, más que nada. Lo que puede aparecer mucho como modalizadores lógicos es el que se usa también mucho en periodismo. No se debería, pero se usa mucho. Se dice que, ¿no? Se dice que tal vez pasaría tal cosa. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero, según la opinión D, esos son modalizadores también. Y son modalizadores lógicos. ¿Por qué? Porque se relativiza la verdad en función de lo que dice alguien. No la asumo yo como seguridad, sino que se la encajo a otro. Según el ministro, esta semana llegarían tantas vacunas. ¿Sí? ¿Por qué lo dijo el ministro? ¿Sí? Eso es una modalización también. Porque yo no digo, esta semana llegan tantas vacunas. Porque yo no la asumo como verdad. No me la juego. ¿Sí? Se lo encajo al que dijo, al otro. En este caso, el ministro puede ser cualquiera. ¿No? Pues según Pulano, qué sé yo. ¿No? Siempre darle la opinión a otro. Pasarla a través de las palabras de otro. Que eso puede ser también en discurso directo o indirecto. No necesariamente, pero puede ser en discurso directo o indirecto. Si tiene comillas, va a ser discurso directo. Si no, bueno, habría que ver qué es lo que dice. ¿Qué forma tiene para indicar que es un discurso indirecto? Pero bueno, de alguna manera, según el ministro, vendrían tantas vacunas, se podría considerar discurso indirecto. Porque el ministro, de alguna manera, dijo algo. ¿Sí? Pero según el enunciador, ¿eh? No según el ministro. Por ahí el ministro lo desmiente, como pasa todos los días. O sea, que el ministro por ahí dijo algo, o no lo dijo, y se lo hacen decir. O viceversa, lo dijo y después lo niega. ¿Sí? Pero eso es lo que tenemos que relevar. No la verdad, porque la verdad no la sabemos. Tampoco la sabe el enunciador, probablemente. O el emisor, en este caso, el autor real de la nota, como fuera Tizón, ¿no? Pero sí, la imagen que quiere dar el enunciador, es que el ministro dijo tal cosa. ¿Sí? No lo dijo él. El responsable es el ministro, no yo. ¿Sí? Y probablemente después, a lo mejor, le ponga una noticia que diga que es mentira eso. ¿No? Porque, según el ministro, ¿sí? Eso hace que yo no haya mentido, sino que mintió el ministro. Como yo no me la jugué y no dije nada, ¿sí? El mentiroso es el ministro y no yo. ¿Sí? En realidad, un periodista, en principio, en general, no digo por la vacuna, no digo nada de eso. Digo, un periodista tendría que dar los hechos, ¿sí? Como hechos y las opiniones como opiniones. No estar siempre repartiendo las opiniones por todos lados y lavándose las manos. ¿Sí? O usando el potencial, como decíamos la otra vez. El potencial indica también modalidad de duda, probabilidad, etcétera, ¿no? Llegarían tantas vacunas. Bueno, está bien, jugaste. Llegan o no llegan. Y no lo sé. Bueno, está bien. Pero decilo. ¿Sí? Si no lo sabes. Esto vale para todo, ¿eh? Digo, el abuso del potencial o el del condicional. Ahora se lo llama condicional, pero en realidad es modo potencial. Ese abuso es típico del periodismo, ¿no? Con tal de no decir que no lo sabe. Lo dice, pero no lo dice. Es una mezcla. Digamos, el espectador, el enunciatario, entiende la mitad, ¿no? No es lo mismo que decir quizás o tal vez. Porque quizás o tal vez es, sí, marcar un poco más fuerte la duda. ¿Sí? Si yo digo, el lunes no jugaría Messi. Bueno, ¿con qué se quedan? ¿Con qué ideas se quedan? ¿Sí? Con que yo tengo la aposta. Yo sé que el lunes no va a jugar. Porque el lunes va a descansar, digamos. Ya estamos ratificados. Va a jugar. Entonces, el tiro jugaría. No jugaría. Y entonces, el enunciatario probablemente se engancha de eso. Dice, ah, mirá, no jugaría. Bueno, pero si yo digo, en cambio, quizás no juegue Messi. Bueno, también es la duda, por supuesto, es la misma modalidad. Pero el subjetivema quizás está poniendo, en primer plano, que yo dudo eso. ¿Sí? Pero también podría dar una fuente. Podría dar una fuente. Fulano dijo, bueno. O mis fuentes dijeron. Bueno, eso es típico también del periodismo. ¿Sí? Ahora, lo correcto, lo más correcto sería, el lunes no juega Messi. ¿Pero qué pasa? Eso no se puede saber, en realidad. Porque es algo de futuro. Bueno, no es un dato que se pueda tener. Efectivamente. ¿Sí? Pero no se agarren del dato particular, en este caso, sea las vacunas, sea Messi, digamos. No, sino cómo se pueden construir los enunciados, y cómo se deberían construir en algunos casos, para expresar la opinión de una forma más tajante, más jugada, y no vacilante, dando ideas que, de las cuales no me hago cargo, porque después, juega Messi, y lo que yo dije no tiene ningún valor, pero nadie me lo va a reprochar, porque yo dije que, bueno, es una posibilidad, que juegue o que no juegue. Y sí, por ahí se muere antes también, pobres que se están. No digamos que se va a morir él, pero bueno, yo me puedo morir yo antes, qué sé yo. Pero, entonces, nadie sabe el futuro, nadie conoce el futuro, pero, si uno es periodista, se supone que tiene que trabajar, en la mayoría de lo posible, con datos, y no con verso, que es típico del periodista. Ya no solo del futuro, sino también del pasado, ¿no? Que es mucho peor todavía. Porque si es algo que ya pasó, tiene obligación de averiguarlo, de tener pruebas, ¿sí? Y no de dar opiniones sobre datos, sobre cosas que pasaron o no pasaron, ¿sí? Pero, bueno, todo eso tiene que ver con la modalización. La modalización, sobre todo, del enunciado, ¿no? Bueno, falta poquito. ¿Alguna otra pregunta? Porque, bueno, repasamos bastante, mucho más no se puede repasar. Vean las clases donde hemos visto, donde hemos practicado. Traten, si quieren, hacer un texto, yo todavía lo puedo seguir corrigiendo. Y el martes, seguramente, si no les aviso, ¿no? Pero el martes seguramente va a ser de 20 a 23 el parcial, igual que la primera vez. Yo voy a estar pendiente por la duda de que sea algún problema. Y después tenemos, el otro martes, tenemos clases de repaso, ¿sí? Para los recuperatorios. Si hay alguno que tenga que dar recuperatorio. Si me puedo avisar mejor. Y, o si no, para el final. Para el final, también. ¿No? Que es, efectivamente, sábado 31 de agosto. No sé todavía la hora, pero generalmente es entre las 9 y las 12. O entre las 10 y las 13, más o menos. Eso va a ser el final también, así, en esta modalidad virtual. Salvo que haya algún cambio que hasta ahora no me dijeron, ¿no? El cuatrimestre pasado fue así. Se tomaron 3 horas o 3 horas y media. Igual que un parcial. Y, bueno, pero en este caso el final es obligatorio. ¿Sí? Si aprobaron los dos parciales, pueden dar el final. Si no aprobaron alguno de los parciales. No, no, de 20 a 23. El primer parcial fue de 20 a 23. Con un pequeño... Les dejé 23-15 ahí por las dudas. ¿Sí? De 20 a 23 fue el primer parcial. El segundo parcial también. El segundo parcial también va a ser igual. El final, en general, el último, le estaba diciendo eso, lo tomamos así también. 3 horas o 3 horas y media del sábado. ¿Sí? Generalmente es así. Es el sábado en Ciudad Universitaria. Si hay que ir hasta allá, nos moriríamos de frío. Pero esta vez, por suerte, no. No vamos a tener tanto frío. Y generalmente es de 9 a 11, 11 y media, por ahí. Pero, bueno, ya que lo hacemos en casa, podemos hacerlo de 10 a 13. Mucho más cómodo para todos. Pero eso igual falta mucho todavía. Pero si los adelanto, pues es obligatorio. Si no, bueno. Y aprobado, o creo que desaprobado, el primer parcial hay una sola persona. Creo, creo. Me quiero recordar. Y del segundo, bueno, espero que no haya tampoco. Pero si hay, tiene la posibilidad de hacer el recuperatorio. El otro martes, ¿no? Que es, no me acuerdo si es el 15, por ahí. 14, 15, no me acuerdo bien. Pero sería dentro de tres semanas, ¿no? Si les va mal en este parcial. Así que pueden recuperar también como para poder ir al final obligatorio. Que esa es la idea, en el fondo. Que vayan al final obligatorio. Porque ya que es obligatorio, digamos, bueno. Si encima no lo pueden hacer. Pero bueno, cualquier cosa, me preguntan algo. Yo estoy todo el día corrigiendo cosas. Y trabajando en la computadora. Así que me llegan, pero bueno. Traten de estudiar. Vean las clases, que son útiles, aunque sean largas. Vean las clases. Y lean todo el material que hay en el campus y no lo hicieron. Sobre todo buscando ejemplos. Buscando ejemplos que les sirvan. La teoría es lo que damos acá en clase, digamos. No es tan importante. Este, pero sí ejemplos. Ejemplos y cosas concretas, digamos. Que les sirvan para resolver. Y bueno, cuídense con siempre. Que la cosa está complicada. Y a los suyos también. Espero que estén bien todos. Este, y bueno. Bueno, veremos cuántos hay el martes. No lo puedo saber. Y ya esto se corta. Espero que les vaya bien. Cualquier cosita, me preguntan algo. Les contesto. Y si pueden hacer algo de práctica, mejor todavía. Para tener cierta idea. Les insisto con eso. Porque me llegaron solamente dos. Dos o tres.